Una oportunidad para rendir tributo a los héroes de la batalla de Cangamba es acercarse a esta epopeya que llega al 40 aniversario. La Asociación de Combatientes invitó jóvenes y miembros de la organización para visualizar la película dedicada a esta gesta e intercambiar con la joven generación acerca de los valores de los protagonistas. Tenemos el privilegio que hay una representación amplia de nuestro municipio. Actualmente contamos con ocho compañeros que viven en el territorio de nuestro municipio. Y entonces la dirección municipal de la Asociación de Combatientes ha programado un grupo de actividades en salud a conmemorar este 40 aniversario. Es muy importante y así que nos permite profundizar y tener un poco más de intelecto en el tema de toda esta historia que significó algo grande aquí para Cuba que fue un país que fue muy amigo de nosotros en todo momento. Heroísmo y valentía caracterizó a esta epopeya que en su mayoría eran jóvenes que contaban entre 18 y 21 años de edad. Entre los presentes, cuatro de los que escribieron esta hazaña. Tenemos ejemplares combatientes que pueden aportar el valor del patriotismo, la unidad, la confraternidad entre ellos. La batalla de Cangamba contó con 11 granmenses. El teniente coronel Fajardo, uno de ellos, reiteró a los presentes que fueron días donde se probó la lealtad y patriotismo de los cubanos, ratificando la vocación internacionalista de un pueblo que fue allí a dar la libertad, no a buscar riquezas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias por ver el video.